¿Y qué? El equipo suplente sí que ha habido cambios Tenemos en la portería a Joel Roberts Que regresó de la cesión Y que si no sale cedido Se va a quedar, ¿vale? Está cedible, pero si no sale cedido se queda En el lateral derecho a Rafa Saino fuera 86 y media tenía ya, está transferible Y el sustituto es David Navas Jugador del filial de la cantera Con potencial de toda una joven promesa Que está bastante bien Centro de la defensa repite Mignanelli con Corraldo Santoso Y en el lateral izquierdo también tenemos cambio Sarachi recibió una oferta Lo vendimos por 52 millones Y el jugador que hemos fichado para sustituirlo Es Teo Hernández Que lo fichamos por 27 millones Cuando tenía 83 y media Pero al llegar el equipo Apareció con 85 No se sabe por qué Pero ha subido 2 puntos de media Así, de gratis Mejor para nosotros, ¿vale? Mejor para nosotros tener un lateral de 85 Que un luego 83 Así que nada, bien, perfecto En ese sentido Porque Sarachi vendido por 52 Y Teo Hernández Fichado por 27 Siendo más joven Y teniendo la misma media Así que perfecto Después en el centro de campo Tenemos a Tonali Y a Payak Que repiten Y el tercer centrocampista Es Neuhaus Un jugador que fiché Muy barato Del Borussia Monteclapach No sé si es que tenía cláusulas Sí, creo que tenía una cláusula muy baja Con respecto a su valor real Y la verdad es que con 84 de media Pues ahora mismo Como no puedo venderlo Porque es la primera temporada Que está en el equipo Pues es un jugador que se puede aprovechar Y que puede aparecer ahí como suplente Y arriba Tenemos en la derecha Bueno, en la derecha teníamos a Teníamos a Price Que lo vendimos al Milan Ya estaba vendido Así que no había nada que hacer con él Y habíamos puesto a Isidoro Cano Que volvía de cesión Hemos cedido a ese jugador Era uno de los cuatro que había que ceder Junto con Valerio Vázquez Mitchell Que siguen cedibles Pero de momento no hemos recibido ofertas por ellos El que ha entrado en el extremo derecho Es Davo Otro jugador con cláusula muy baja Que se fichó O que lo fiché Cuando terminé la temporada anterior Y que, bueno, como está en su primera temporada No lo puedo vender Y se puede aprovechar Como extremo derecho Todo esto visto Podríamos hablar un poco de los reservas Bueno, hay muchos reservas transferibles Muchos cedibles Hemos fichado alguno que otro interesante Y, bueno, pues hemos fichado Hemos fichado, por ejemplo, a Guillermo Vecino Que es el Rillen de Luis Suárez Y hemos fichado, por ejemplo, a Albino de Lima Junior Que es el Rillen de Marcelo Más allá de eso, creo que no hemos fichado a nadie más En el centro de traspaso tenemos varios Rillen Lewandowski, Ramos Y alguno más Pero bueno, no son demasiado relevantes Pues nada, pues con todo esto visto Nos vamos a ir al partido contra el Atlético de Madrid Sinceramente creo que no voy a jugar Sé que siempre juego las finales Pero esto es ida y vuelta Hemos ganado 3-1 en la ida Es que está muy hecho Es que está muy hecho Así que vamos a pasar completamente Y voy a simular Y jugaremos la Supercompa de Europa, ¿vale? Creo que va a ser lo mejor Porque es que Mira, para jugar este partido Pasando, pasando Es que voy a ir hasta con los suplentes Con los suplentes vamos a ir Atlético de Madrid y Real Madrid Derby madrileño contra el Atlético 3-1 ganamos en la ida Vamos a ver cómo se desarrolla este partido de vuelta Con un 2-0 perdemos la Supercopa Pero espero ganarla Espero no perder 2-0 3-1 la ida Como he dicho antes Paya que falla un penalti Paya que está marcando el camino Para que el Atlético remonte De momento sin goles Cosa que nos beneficia, evidentemente Y claro, de Jesús en el minuto 80 Que marca el primer y único gol Del partido Ganamos 0-1 4-1 en el global De esta Supercopa de España Y sumamos el primer título de la temporada Comenzamos bien Comenzamos bastante bien Sí Vale, pues ahora jugaremos la Supercopa de Europa Que es un poco más importante Un poco más importante Porque es el partido único, evidentemente Y porque Es la Supercopa de Europa No la de España A ver Jugadores para entrenar Vamos a poner a Guillermo Vecino Riendo Luis Suárez 79 de media Muy cerca de 80-99 de sprint Voy a ver si lo puedo poner a otra cosa Vale, le podemos meter a este Que nos sube sprint Teníamos también otro jugador con 99 Ya en algo Pero no lo veo por aquí Así que será uno de los que ha salido cedido Vale, bien Tres mensajes A ver si vendemos jugadores Porque tenemos muchísimos, muchísimos jugadores para vender Juan Guerra ha cedido a la Real Vale Importante que vayamos sacando jugadores Pero Es que me voy a meter al centro de traspasos Para enseñaros la cantidad de jugadores Transferibles y cedibles Varane estaba transferible Por si podíamos fichar a un tito Y al final no Realmente lo podría quitar de aquí Sí, mira De hecho lo voy a quitar Y aquí empiezan ya los transferibles De verdad Tenemos a Brahim Tenemos a Rashford Asrar Embular Wea Manu Vallejo Pedro Jesús Y ya está Pero no son pocos Vaya Son tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete jugadores transferibles Y después Todos estos que estáis viendo aquí Cedibles Vale Habrá que ver Habrá que ver si llegan ofertas por ellos Si los podemos llegar a ceder Y si no pues Pues nada Habrá que seguir con Con estos Ahora mismo tenemos Cuarenta y seis en plantilla Se ha ido Juan Guerra cedido Así que tenemos cuarenta y cinco Cuarenta y cinco en plantilla Y seis cedidos Es lo que tenemos ahora mismo Y todavía quedan por ceder Pues unos diez Y por vender siete ¿Los venderemos? No ¿Los cederemos? No Alguno Alguno caerá Sacaremos dos o tres más No os creáis Pues nada Supercopa contra el Liverpool Esa sí lo vamos a jugar Supercopa de Europa Partido único No venimos de un tres a uno en la ida Y con esto Vamos a intentar ganar Nuestro segundo título de la temporada Skriniar de capitán ¿Por qué skriniar de capitán? ¿Quién me ha cambiado el capitán? No me cambien los capitanes tío El capitán es Varane Vale Pero ya Bueno ya sabéis Al sacar a Varane del equipo Se cambia el capitán Y al volverlo a poner Se queda ese capitán que ya estaba En fin Da igual Vamos contra el Liverpool A por esta Supercopa de Europa Ahí vamos Al Estadio en Europa No sé por qué jugamos En el Estadio en Europa Tío No hay estadios de Queen Force europeos No está el Bernabéu No está Anfield No está el Allianz Arena El Juventus Stadium El Etihad El Emirates El Old Trafford No hay estadios tío Para jugar Que tenemos que jugar En Estadio en Europa Que no es estadio de nadie Que es un estadio ficticio No lo entiendo Pero tenemos que jugar aquí Esta Supercopa de Europa Muy buena jugada De ataque Que acabo con ese tiro De Aguar Que marca el primero No me preguntéis Qué hacía Odriozola En el punto de penalti Pero ha hecho un muy buen remate Que ha parado Alisson Uy Qué centro de Mbappé Por favor Qué centro tan perfecto de Mbappé Para la llegada de Asensio Que hace el segundo Acabado la primera parte Nos vamos con dos a cero Al descanso Ventaja cómoda Para afrontar La segunda parte Hay que decir que me he tenido suerte He tenido suerte He ido a hacer ahí He ido a arrastrar el balón No he arrastrado el balón Me ha acabado llevando el rebote Y ahí Mbappé ha marcado el tercero Que viene Mbappé Que viene Mbappé Regateando por ahí Por banda El pase atrás A Gabriel Jesús Que hace el cuarto Madre mía Los bugs de EA Los bugs de EA Tío Ha sido un pase largo Para Payak Pero es que al final El pase ha ido tan bien Que es que podía cogerlo Mitchell Lo ha acabado cogiendo Mitchell A mi no me dejaba de cambiar A mi no me dejaba de cambiar Lo ha cogido Porque se ha cruzado Con el balón básicamente Y la jugada ha acabado Con ese quinto gol De Gabriel Jesús Otra vez Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Ganamos la supercompa de Europa A Liverpool En una gran final Gran final 5-0 Gol de Seaguar Asensio Mbappé Y un doble test de Gabriel Jesús Gran partido Gran partido la verdad Vemos ahí el parche No El otro parche Del otro lado por favor Yo lo he visto Yo lo he visto durante el partido El parche Con las 17 champions Que hemos ganado Hasta el momento No me van a dejar verlo Bueno pues no me van a dejar verlo Paso de ver Como levantamos el trofeo La verdad Lo que si voy a ver Es una repetición Vamos a ver una repetición Para que veáis el parche Con las 13 champions Vale Bueno pues Es un detalle Tío A tener en cuenta Mira Donnarumma Solo vemos a Donnarumma mismo Hola Donnarumma Eh Que tal Veis ahí el parche Con las 17 champions Llevamos 4 champions En 7 temporadas Cosa que no está Nada mal De hecho Incluso perdiendo Bueno incluso No ganando Las champions Esta temporada Habremos sumado La mitad de las champions Que hemos jugado Que son unos números Brutales ¿No? Es una locura ¿No? Ganar 4 champions De 8 Sería una locura El Madrid ha ganado 4 de 5 En la vida real En esta Época histórica ¿No? En esta segunda edad de oro Y nosotros aquí Hemos sumado 4 de 7 Números que no son Para nada malos De hecho No sé si ganamos Las champions En la primera temporada Pero si no la ganamos En la primera temporada Por ejemplo Pues serían 4 de 6 ¿No? Incluso Si no ganamos tampoco La segunda Pues serían 4 de 5 Ahora mismo no sé No sé No sé qué temporada Se ha ganado las champions Y qué temporada No la verdad Bueno Raph Que parece que el Monaco Paga la clausura De 60 millones Me parece perfecto Un jugador que vino Vino para esto Vino para una temporada Raph vino para una temporada En lo que David Navas Pues cogía más experiencia Y sobre todo más media David Navas ya tiene Esa media de más Tiene ya 82 Suficiente yo creo Para ser suplente Y Raph Que se va a ir por 60 millones Es un jugador que Bueno eso Lo fichamos para una temporada Ha venido para una temporada Y se va a ir por 60 millones Parece Brutal Brutal Un negocio brutal El de El de Raph Al igual que el de Sarachi Que ha venido para dos temporadas Creo que ha estado Sarachi aquí Y tan mal Una pregunta Que me surge ¿Qué es este partido Aquí contra Paraguay? Es una duda Que me surge No ¿Qué es eso? ¿Qué es ese partido Contra Paraguay Ahí en agosto Tío? ¿Con la liga Ahí de por medio? ¿Qué ha pasado ahí Tío Con el calendario? Los bugs Del calendario No sé que ha pasado Pero se ha bugeado muchísimo Ese partido de Sevilla Va a ser difícil Porque es que El partido de Sevilla Es en medio del parón ¿Qué es eso tío? Eso no pasa nunca tío Ya es que Los bugs ya Conmigo Llegan a otro nivel En serio Llegan a otro nivel Es una locura ¿Qué es ese partido De Sevilla Un día después De enfrentarnos a Paraguay? En medio del parón La cosa es que En medio del parón Lo más probable Es que no podamos usar A los jugadores Que se hayan ido Con la selección Bueno Han marcado A los cuatro fantásticos Asensio Mbappé Gabriel Jesús Y Vinicius Y estoy flipando Un poco con eso Estoy flipando Un poco con Con ese partido De Sevilla No sé que va a pasar Pero lo más probable Es que no me deje Utilizar a los jugadores Internacionales ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente Del once titular Yo creo que lo único Que puedo usar Es skrimear Porque no se va Con la selección Porque no hay selección Digamos No sé No sé No sé Ahora veremos Qué pasa Asrath vendido Por 60 millones 55 y medio Que nos quedamos Fitaje Y negocio Brutal El que hemos hecho Con Asrath Viene para una temporada Al máximo De su potencial Desata Sube por encima De su potencial A 86 Y lo vendemos Por 60 millones Brutal No sé ahora mismo Por cuánto lo fichamos Vale Pero es que da igual Da igual el precio Por el que lo hayamos fichado Lo hemos sacado beneficio Seguro Porque ha subido de media Y porque la cláusula es alta La cláusula de 60 No es No está cerca de su valor Está por encima Está claramente por encima Bueno La selección la he preparado Yo antes de empezar Así que no hay nada que ver He dejado ya Neymar fuera Estaba igualado en media Con Rafinha Y he dejado a Neymar fuera La verdad Me importa poco Aquí los jugadores internacionales Del 28 de agosto Al 6 de septiembre Es que Claro Esto quiere decir Que no vamos a utilizar Ni a Valerio Vázquez Ni a Gabriel Jesús Ni a Arthur Ni a Vinicius Ni a Corraldo Santoso Y el resto no los nombro Porque no son Son reservas El resto no los he nombrado Porque son reservas Pero veis la cantidad De jugadores que perdemos ¿No? Y los estamos perdiendo Para el partido contra Sevilla Porque me está hablando De un parón Entre el 28 de agosto Es decir Un día antes del partido Contra Paraguay Hasta el 6 Un día después Pues yo no entiendo Muy bien esto Perdona que te diga Pero yo no entiendo esto Se ha bugueado Se ha bugueado Esto es un fallo Del calendario Esto es un fallo Del calendario Y a ver Porque de momento Solo se han llevado A los sudamericanos Si mantenemos A los europeos Por lo menos Mantendremos mitad de plantilla Bueno mitad Más o menos A ver Del 11 Donnarumma Odriozola Skriniar Varal Lucas Toda la defensa de portero Se mantiene Ahoguar y Asensión En medio campo Y Mbappé arriba Bueno Tendrían que entrar Tres suplentes Tampoco mucho Eso en cuanto al 11 titular Bueno Hemos goleado Antes al leganés Le goleamos ahora al Depor Ahora no han sido los 4 fantásticos Pero Bueno Cambiamos a Mbappé por Varane Y Varane Oye Varane es uno de los 4 fantásticos También Varane Capitán Desde hace ya bastantes temporadas Y una leyenda Una leyenda de este equipo Vale Y nos meten ya con la selección A ver A ver que encontramos aquí Primero lesión de Skriniar Que vamos a ver ahora De cuanto tiempo es Segundo voy a poner al Grande Capitán Que se quitó al moverlo yo del equipo Y vamos a mirar ahora Porque tenemos 3 mensajes Vale Ofertas Bien Y lo de Skriniar es una semana Así que Bueno No sabría decirte si bien Porque el siguiente partido Contra Sevilla Y vamos a ver como estamos de bajas Corraldo Santoso Oferta De la Juve De momento vamos a seguir manteniendo A este jugador Vale Así que es verdad Que yo creo que este jugador La siguiente temporada Podrá salir Porque el Rillén de Ramos Está por ahí con 84 de media El Rillén de Ramos Es que ha salido Con 20 años Y al salir con 20 años Y no con 17 18 Que es lo normal Pues ha salido chetado Ha salido ya chetado El Rillén de Ramos Ha salido roto Y hay que tenerlo Bastante en cuenta Vale Corraldo Santoso Rechazado Garnier aceptamos El Rillén de Ramos Pues lo intentaremos fichar Cuanto antes Esta temporada No lo podemos fichar Porque es la primera temporada Que está La siguiente ya Podremos ir a por él Aunque Me da a mi que va a ser Bastante caro Y que seguramente lo dejemos Para cuando acabe contrato Al igual que vamos a hacer Con el Rillén de Messi Porque el Rillén de Messi Lo intentamos fichar en el directo Y me iba a costar 90 millones Y claro No me iba a gastar 90 millones En un jugador Que iba a ser O suplento reserva Así que esperaremos Vale Esperaremos por el Rillén de Messi A que acabe contrato Oferta por Valerio Vázquez Valerio Vázquez No está en venta No voy a bloquear oferta Porque si no es que se queda aquí Se queda aquí arriba Creo Y paso Pero Es para bloquear oferta Bueno Realmente no quiero bloquear Oferta con Valerio Vázquez Quiero cederlo Raze Que recibe una oferta de cesión Me gusta Porque Raze está teniendo Una buena progresión Ya veis que tiene 82 de media Que está bastante bien Raze es uno de los jugadores Del filial Que viene ahí Apuntando fuerte Y necesita Necesita una cesión Rashford Del PSG Perfecto tío Ya se han llevado a Sraff Parece que se van a llevar A Garnier y a Raze Y ahora se quieren llevar A Rashford 109-700 Yo voy a pedir 110 Aquí me dice el juego 130 130 Me llega a decir el juego Vamos a pedir 110 95 de mínimo A ver a cuánto llega El PSG Yo creo que va a aceptar 110 Yo creo que va a aceptar 110 Vale a ver Porque ahora estamos con Brasil A ver A ver que hacemos con esto Porque ahora estamos con Brasil Y no aparece el partido de Sevilla Pero el partido de Sevilla Está ahí ¿no? Vamos a parar ahora un momento Y vamos a mirar El calendario Vaya tela Vaya tela con este juego Tío que cosas más raras Hace de verdad Que cosas más raras Que debugs Que asco Que asco tío Que asco David Navas Cesión No este jugador No está cedible tío Mira que tengo jugadores cedibles Pues no me mandes oferta por este Y menos ahora Que AshRab ya se ha ido Ya Ahora mismo es que no tengo más laterales Bueno Buxa AshWilliams Es el rillen de De Gareth Bale 64 de media Ha salido el rillen de Bale Es el rillen de Bale Extremo directo calés Todo una joven promesa Es el rillen de Bale Pero ha salido muy muy bajo Ha salido muy bajo de media Buxa es el de Lewandowski Y ahí está 74 También hay que decir Que el de Bale Ha salido con 17 años El de Bale Ha salido muy joven Bueno Garnier cedido Vale Otro jugador que sale cedido Bien Y ahora Déjame mirar un momento El calendario A ver que pasa aquí Tenemos el partido con Paraguay Y mañana contra Sevilla Pero del equipo Solo se han llevado Los sudamericanos Si, si, si Los europeos No se los han llevado Solo se han llevado Los jugadores sudamericanos Es decir Del once inicial Solo faltarían Vinicius Gabriel Jesús y Arthur Además de Grinear Que se ha lesionado Pero es que No sé Es que Me sigue pareciendo Muy raro esto Bueno Tenemos partido Contra Paraguay ¿Qué nos queda Esta Clasificación Para el mundial? Nos quedan Cuatro partidos Dos en este parón Y dos en el siguiente Y en este parón Tenemos uno contra Paraguay Fuera Y el siguiente Que no aparece aquí Aparecerá aquí en septiembre El siguiente Que es contra Venezuela En casa Vale Quedan cuatro partidos Por tanto Doce puntos Tengo diez de ventaja Con Perú Que es ahora mismo Que marca el límite Así que con una victoria Aquí prácticamente Lo tenemos casi hecho Con una victoria Contra Paraguay Lo tenemos casi hecho Para clasificarnos Para el mundial No sé si voy a ir Al mundial Con la selección brasileña No lo sé Me gustaría ir Con la selección española Pero oye Si hay que ir Con la brasileña Se va con la brasileña Ya está Tío Tenemos bastantes jugadores Brasileños Tenemos Del once A Arthur Gabriel Jesús Y Vinicius Los mismos Tres titulares Que tenemos en el equipo Y además Bueno Casemiro Que ha pasado por el equipo Y tal Ganamos a Paraguay Ganamos a Paraguay Con un gol de Vinicius Otro de Casemiro Ha marcado Sanabria Para Paraguay Y con este 1-2 Con esta victoria Prácticamente Cerramos la clasificación Para el mundial Ahora bien Actualizando datos Sí, sí Actualiza Actualiza porque yo no sé Qué va a pasar ahora Ahora vuelvo con el equipo Me sigues dejando Con la selección Y el partido de Sevilla Se va a simular solo ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ea? Madre mía Ahora mismo Pone que soy entrenador Del Madrid Lo veis, ¿no? Real Madrid Ahora mismo Supuestamente estoy Como entrenador Del Madrid ¿Vale? No como entrenador De la selección ¿No? O si estoy como seleccionador Porque aquí aparece Lo de Brasil No, no lo tengo claro No sé en qué situación estoy Voy a guardar la partida Porque esto Esto se va a liar, ¿eh? Es que se va a liar Es que se va a liar, tío Es que se va a liar Voy a guardar la partida, ¿vale? No sé qué va a pasar, ¿eh? No me preguntéis Porque no sé qué va a pasar Hay un mensaje Vale Ahora llaman a los europeos Del 4 al 10 de septiembre Cosa que tiene más sentido ¿Vale? Cosa que tiene más sentido ¿Vale? Se llaman a los europeos Del 4 al 10 de septiembre Claro, así sí Así sí Pero no como nos lo han planteado A nosotros Aquí con los sudamericanos Y con la selección brasileña Voy a avanzar Y a ver qué pasa ¿Se va a jugar el partido De Sevilla solo? Sí Se ha jugado solo El partido de Sevilla Perdemos 2-0 contra Sevilla Venga, ya, tío Vete a la mierda, anda Vete a la mierda, tío Se ha jugado solo Se ha jugado solo El partido de Sevilla Tío, flipo, en serio Que seguramente de simulación Habríamos perdido nosotros también Pues sí, podría pasar Pero, pero, tío ¿Pero qué es esta mierda? ¿Quiénes han jugado? Me gustaría saberlo ¿Ha jugado Skriniar? Pero, de verdad ¿A quién se le pasó por la cabeza Meter a un jugador Que acaba de salir de lesión, tío? Bueno, ha jugado Teo Hernández ¿En qué posición ha jugado Teo Hernández? ¿Ha jugado de extremo Teo Hernández? No lo sé No sé por qué no ha jugado Michel Es que no lo entiendo Es que creo que esto No tiene otra solución Bueno, otra solución es Dejar a la selección brasileña Pero no voy a dejar A la selección brasileña Así que nada Nos comemos la derrota Contra Sevilla Podría salir y entrar Y repetir hasta que ganase Pero no sé Es que no sé Me parece muy injusto Me parece muy injusto esto Y me parece un sinsentido Pero es lo que hay Es lo que hay Pues nada, tío Pues nos comemos una derrota Contra Sevilla Y nada, pues Seguimos con el mercado Oye, por lo menos Hemos recibido oferta Por Pedro Jesús Y a ver si conseguimos venderlo Y ahora mismo Sí, efectivamente Estamos en el último día de mercado ¿Hemos vendido a alguien? Sí, hemos vendido a Raph, ¿verdad? Hemos vendido a Raph ¿Se podría fichar a alguien? Sí Vamos a fichar a alguien Quizá Quizá, eh Quizá Porque sobre todo Hay un jugador Que me interesa bastante No por nada especial Ni porque sea buenísimo Pero su cláusula Sí es buenísima Rafik Gitane 30 millones de valor 3 y medio de cláusula Hombre, es que a mí Esa cláusula me llama Es que a mí Esa cláusula me está llamando, tío 3 millones y medio 30 de valor Es que me está llamando Esa cláusula Voy a fichar a este jugador Aunque no sirva de nada Bueno, se quedará como reserva Quedará como reserva Reis ha salido Sí que es verdad que seguimos teniendo a Magathar y Manny Yende Iniesta Como reserva Pero bueno, más reservas Sumamos más reservas por si acaso Y si tenemos sitio ¿Por qué no hacer este fichaje? Gitane Vamos a ficharlo Jugador que viene por 3 millones y medio Teniendo 30 de valor Le voy a colar una cláusula Yo creo de 60 millones Yo creo que una cláusula de 60 millones Puede colar Y ojalá se lo lleven En la próxima temporada 5 años de contrato Ahí está No, se estará flipando ¿Sabes? Que se viene a Madrid Que se viene a Madrid Este del Rennes al Madrid Con el 33 de media 60 millones de cláusula Me han aceptado Perfecto Sueldo No voy a pagar 60, eh No tengo que pagar más Acéptame No me rechaces Ni me hagas tonterías, eh Insultante ¿Veis por qué hay que guardar? ¿Veis por qué hay que guardar? Salir Entrar Y volver a negociar No sé cuánto tengo que pagar A este jugador No tengo ni idea ¿Por qué? ¿Por qué está todo el episodio Sin sonar en el móvil Y suena ahora que estamos ya en el final? No lo sé Son cosas que pasan, tío Son cosas que pasan Lamentablemente Voy a terminar el mercado ahora, eh Voy a terminar el mercado ahora Paso de Paso de hacer otro episodio del mercado Porque es que no hay No hay nada más que ver Estamos en el último día y Vamos a cerrar este fichaje Y si no hay ninguna salida más No habrá ningún fichaje más Gitane Gitane Que no sé qué tengo que ofrecerte Voy a ofrecerle el doble ahora A ver si el doble le gusta más Es que no sé, tío Es que esto de las referencias De los sueldos A ver, sí que es verdad Que yo me lo tendría que haber imaginado Porque esa cláusula de 3 millones y medio Pues Es evidente que sea un contrato muy antiguo Pero Pero no sé Es que no sé lo que tiene que cobrar Es que no Yo no tengo que jugar a ser adivino, tío Es que Yo no tengo que jugar a ser adivino Adivino a saber lo que tiene que cobrar este Lo debería decir al juego ¿Cuánto tienes que cobrar? Por favor, dímelo No, no me lo dice No me lo dice Pues le voy a poner el doble de lo que cobra ¿El doble qué? ¿Le parece mal? Oye, tío Le parece mal el doble de lo que está cobrando ahora mismo Es que me parece de risa, tío Me parece de risa Pues sí vamos a hacer otro episodio más de mercado Pero a este jugador lo voy a fichar ahora, eh A este jugador lo voy a fichar ahora Y en el siguiente episodio, pues Veremos si vendo alguno más Espero que sí Espero que consigamos vender alguno más Tercer intento Real Madrid Venga A la tercera Le he ofrecido el doble ¿Cuánto le ofrezco ahora? 120 No lo sé No sé cuánto ofrecer 150 Le he ofrecido 150 Que es un 200% más De lo que está cobrando Es un 200% más Es el triple Vaya Que no No sé por qué me lío con tecnicismos Eh No va Tecnicismos Da igual, tío Es que estoy ya Estoy ya desesperado, tío En este juego, en serio Métele la cláusula De 60 millones Y le voy a pagar 150 mil A ver si 150 mil le gusta más A un jugador de 83 de media ¿Sabes? Un jugador de 83 de media Que tengo ya mis jugadores Sacados de la cantera Que no cobran una mierda, tío Que no cobran una mierda A los jugadores de la cantera Por fin Por fin parece que Por lo menos accede a negociar 160, tío No te voy a jugar más Venga, te jodes Con 160, anda Pistamos a Guitare Y con esto Lo vamos a dejar por hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio En el siguiente episodio Pues veremos Si se puede aprovechar Algún jugador más De estos de cláusula O si podemos fichar Algún jugador No sé Este, por ejemplo Acaba contrato Este, por ejemplo Acaba contrato Sí que se podría fichar Más gratis Más gratis ¿Sabes? Más Más barato Y se le podría sacar Un beneficio seguro Tiene 24 años Aunque no sé Qué potencial tiene No parece tener Muy buen potencial Pero bueno Si lo ficho Más barato de lo normal Al final se le sacará Potencial Se le sacará Beneficio seguro O si no Podríamos fichar A Mikael Sandberg Que no es el rey De Ibrahimovic Pero es un delantero sueco Con potencial para destacar No sé Dejadme en comentarios Qué opináis Qué queréis que fiche Y bueno Si no Pues tirar a alguno De cláusula Ya está, tío No sé Ya veré lo que hago Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau